En los últimos vídeos que he subido al canal he recibido bastantes preguntas y bastante interés sobre los detalles del funcionamiento de la plataforma Happy. Es por eso que hoy vamos a literalmente desmenuzar toda la letra pequeña de esta plataforma y vamos a ver lo que no nos dicen y que deberíamos saber antes de invertir nuestro dinero en esta o en cualquier otra plataforma. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es Pablo y de antemano pedirles disculpas porque hace 8 días no pude traer vídeo al canal se me presentó un inconveniente y me quedó imposible grabar el vídeo. Pero hoy me voy a desquitar y voy a traerles un vídeo con muchísima información de interés para todos esos usuarios de Happy o los que están pensando empezar a invertir a través de Happy los invito a que se queden hasta el final porque al final tengo una información que les va a ser de mucho interés y que es bastante importante. Y si aún no te has registrado en Happy y estás pensando en hacerlo primero te invito a que veas este vídeo hasta el final y si aún así te interesa registrarte dentro de esta plataforma en el link que te dejo en la descripción de este vídeo podrás registrarte completamente gratis y si haces tu primer depósito podrás llevarte un bono canjeable en cripto que puede llegar hasta los 500 dólares. Así que si te interesa abajo te dejo el link de la descripción. Sin más vamos a empezar con esta información que es supremamente importante vamos a ver 5 detalles que no nos cuentan sobre Happy y que está dentro de la misma plataforma en una letra muy pequeña pero que es digamos un poco complejo de llegar a esta información. Para encontrar entonces esta información iniciamos sesión en nuestra cuenta de Happy si es que ya tenemos una o si tenemos una en la página principal vamos a ver la sección que se llama ayuda. Para cuando estamos dentro de la cuenta de Happy vamos a la parte de configuración y vemos acá también la sección de ayuda. Entonces lo que yo hice fue seleccionar las 5 principales informaciones que me parecieron importantes traérselas para que ustedes las conozcan pero si ustedes quieren profundizar en otras cosas pues sencillamente pueden hacerlo. Una de las principales preguntas que se hacen las personas antes de invertir en una plataforma de inversión es si su dinero realmente está seguro en dentro de la plataforma o si corre algún peligro. Aquí en este caso para el tema de Happy en la sección seguridad de tu dinero nos dice que Happy al ser un bróker regulado pues está vigilado por la SEC y por la FINRA que son dos entidades del mercado americano que se encargan de vigilar todo este tipo de plataformas. Entonces por regulación de la SEC dice que tanto el dinero del bróker como el dinero de los usuarios tienen que estar independientes. Quiere decir que el dinero de tus activos o de tus valores están segregados se los llaman segregados o separados de los dineros del bróker. Esto es un requerimiento legal para los brokers dealers en Estados Unidos como les estaba diciendo. Entonces dice que en el probable escenario de un evento de insolvencia los valores se encuentran segregados es decir que van a estar disponibles para reclamarlos por ti y no por ningún otro acreedor. Es decir si hay una persona o una entidad que le llega a reclamar a Happy pues no va a poder pagarle con nuestros activos. Es decir que por ese lado están seguros. Además en un video anterior dije que Happy cuenta con un seguro ante la SIPC que son las Securities Investor Protection Corporation que es la entidad o la aseguradora que cubre nuestros activos hasta por 500 mil dólares o 250 mil en el caso de efectivo. También Happy para todas las preguntas nos deja un correo de contacto en el cual podemos preguntarles preguntas o las investigaciones que nosotros queramos. Otra cosa importante a tener en cuenta es que Happy nos cobra tarifas por inactividad de nuestra cuenta. Estas tarifas son de 1.99 dólares mensuales para cuentas que tengan menos de 5 mil dólares en su portafolio y que tengan un periodo de inactividad de 60 días o más. Pero no te asustes porque existen dos formas supremamente fáciles bueno, una más fácil que otra para evitar que te cobren esta tarifa de inactividad de 1.99 dólares. La primera es que mantengas tu cuenta activa durante este tiempo y para mantener tu cuenta activa no tienes que depositar más dinero no tienes que comprar o vender acciones simplemente con iniciar sesión dentro de tu cuenta pues ya vas a mantener la cuenta activa. Entonces podemos iniciar sesión vigilar nuestras o revisar nuestras inversiones y con eso ya garantizamos la actividad de nuestra cuenta. O lo otro, si tú eres más desinteresado por este tipo de cosas y dejas tus inversiones a largo plazo pues lo que puedes hacer es tener un balance de 5 mil dólares o más dentro de tus activos. Con este saldo de 5 mil o más pues ya no tienes que preocuparte por esa tarifa de inactividad. Esta herramienta que vamos a explicar a continuación la verdad me tomó por sorpresa y me parece algo supremamente positivo que tiene Happy y es que nosotros podemos transferir acciones desde otro broker a tu cuenta de Happy. Esto se hace a través de un proceso llamado transferencia ACAT que es un proceso en el que tú llenas un formulario solicita la transferencia de tus acciones desde el tercer broker o desde la entidad tercera hasta tu cuenta de Happy. Lo bueno es que Happy no nos va a cobrar absolutamente nada por hacer esta transferencia pero sí es muy importante que revises con el otro broker si tiene comisiones por hacer este tipo de transferencias. También Happy nos dice que nos puede ayudar a simplificar el proceso rellenando el formulario ACAT o el documento ACAT. Ellos nos van a hacer unas preguntas básicas sobre nuestras inversiones para poder llenar el formulario nos lo devuelvan para que nosotros lo firmemos y ya lo podamos presentar para la solicitud. Y tengan muy en cuenta esto sí es muy importante que lo tengan en cuenta y es que la transferencia de las acciones de un tercer broker a Happy solamente puede hacerse con acciones cerradas. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú tienes por ejemplo 1.53 acciones de la acción A pues no vas a poder transferir ese .53 solamente podrás transferir una acción cerrada o 2 o 3 o 10 o 100 pero las fracciones decimales o las fracciones de acción no pueden ser transferidas. Entonces tienes dos opciones para solucionar este tipo de inconvenientes. La primera es que liquides esa fracción ese .53 del ejemplo o la otra es que transfieras la acción cerrada a Happy y dejes las fracciones dentro del otro broker. De esa manera también podrás diversificar tu portafolio en diferentes brokers. Esta es otra pregunta que pocas veces nos hacemos pero que es una realidad y es que nadie tiene la vida comprada. Entonces, ¿qué pasa si el día de mañana llegamos a faltar? ¿Llegamos a fallecer? ¿Qué pasa con nuestras inversiones? Happy, al ser un broker regulado pues lo que va a hacer es que se va a apegar a las leyes del país en el que tú residas o en el caso de que tú tengas un testamento pues se va a cumplir lo que tú tengas en ese testamento. Entonces, esto es una decisión muy personal o muy familiar pero sí es muy importante que revises cómo vas a hacer o cómo vas a organizar tus inversiones en caso tal que llegues a faltar. La idea es que si tú tienes hijos si tienes familia si tienes personas que dependan económicamente de ti pues no les dejes un problema en el caso tal de que llegues a faltar deja todo muy organizado para que estas personas incluso si no saben que tienes inversiones pues puedan perder esta plata. Entonces, los invito a que hagan esta diligencia personal conversen estas inversiones con su familia o dejen todo supremamente organizado a través de un testamento o lo que sea. Por último pero no menos importante y esto era lo que yo les mencionaba al principio que tengan mucho cuidado si llegaron hasta acá pues sáquenle mucho provecho a esta información y es que Happy está afiliado al Fully Paid Lending Program ¿Qué es esto en pocas palabras? Resulta que Happy al no ser un broker generador de mercado es decir que compra y vende las acciones directamente en la bolsa sino que utiliza a un tercero que se llama Apex Clearing para que haga este tipo de transacciones pues entonces lo que hace Happy es que le presta tus acciones a Apex para que Apex a su vez se las preste a otras entidades ya sean bancos o fondos de inversión para que estas entidades hagan cortos hagan inversiones apalancadas y de esa manera pues puedan también tener una rentabilidad el prestar tus acciones a un tercero o a esas entidades pues le genera tanto a Apex como a Happy unos ingresos a razón de intereses entonces de momento sin tu saber tú creyendo que tienes tus acciones resguardadas pues resulta que no porque Happy y Apex prestan tus acciones a entidades financieras para operar y corren el riesgo de que pierdan ese dinero aquí Happy nos explica por qué participa en ese Fully Paid Lending Program y es que dice que Happy pues tiene que recibir ingresos de alguna manera como tú te has dado cuenta Happy no nos cobra absolutamente nada de comisiones por comprar o por vender acciones dentro de la plataforma entonces cómo gana dinero Happy pues prestando esas acciones que tú compras para que las entidades hagan las operaciones les pagan intereses tanto a Apex como a Happy y de esa manera generan ingresos y aquí es donde viene el quit del asunto donde viene la parte delicada y sensible de este tipo de operaciones y es que al principio hablábamos que tus acciones al estar dentro de Happy pues están respaldadas por el SIPC que quiere decir que si llega a ocurrir un caso de insolvencia pues el SIPC te va a cubrir tus acciones hasta por 500 mil dólares o 250 mil dólares en efectivo pero lo que pasa es que si tus acciones son prestadas es posible que no estén cubiertas por la protección del SIPC mientras estén prestadas claro como las acciones salen dentro salen de la plataforma de Happy y se las prestan a un tercero pues si llega a haber una insolvencia la SIPC no va a poder ver que estas acciones estaban dentro de su perímetro de cubrimiento entonces no las va a cubrir esto es supremamente importante porque si digamos que esas entidades hacen un mal manejo de las acciones y pierden todo el dinero pues entonces nos vamos a ver afectados somos nosotros porque Happy obviamente va a caer en un tema de insolvencia porque no va a tener como recomprar estas acciones y nosotros vamos a perder todo y no vamos a tener el seguro que dice que dice la SIPC pero también nos tratan de transmitir un poco de tranquilidad y es que que sucede si Apex no devuelve las acciones a Happy dice que Apex tiene una garantía de al menos el 100% del valor de las acciones como colateral pero pues honestamente esto a mí personalmente no me genera mucha confianza pero ya cada uno definirá si cree o no cree en esto a mí personalmente me genera mucha desconfianza sin embargo yo pues tengo a Happy pero no es mi broker principal entonces otra cosa muy importante y es que dice pues yo no quiero prestar mis acciones yo no quiero correr este riesgo entonces le va a decir a Happy que no preste mis acciones entonces aquí dice ¿puedo salir del programa? no esta es la forma en que Happy gana dinero sin esta opción deberías cerrar tu cuenta de Happy es decir que si no estás de acuerdo con que Happy preste tus acciones a Apex para que esté a su vela preste a un tercero pues y si no te gusta pues te tocará cerrar tu cuenta y por último para acabar de rematar pues si te preguntas que bueno listo al menos si prestas mis acciones corro un riesgo grande pero listo yo al menos recibo una recompensa o una retribución por esta acción pues realmente no lamentablemente actualmente no tenemos un retorno por prestar esas acciones o sea todo lo que se ganan Happy y Apex son para ellos para los accionistas que son los que corren realmente el riesgo no distribuyen absolutamente nada pero dicen que están explorando opciones para ver si es posible un modelo en el cual el usuario pueda generar retornos esto la verdad es que son pañitos de agua tibia yo personalmente creo que esto no lo van a hacer se vuelve supremamente difícil controlar cuáles acciones prestan y cuáles no pero bueno eso ya es un tema netamente de la plataforma entonces a mí honestamente esto me genera muchísima desconfianza yo no sabía que esto lo hacían no sé si hay más brokers que hagan esto pero al menos me parece lo que me parece bueno es que Happy al menos lo aclare y lo diga pero sin embargo me genera bastante desconfianza que presten las acciones de uno sin uno tener consentimiento de eso entonces bueno espero que este video les haya gustado la idea con este tipo de videos es traerles la información de la manera más imparcial y transparente sobre todos estos brokers traerles todo lo bueno y lo malo que tienen y todo lo que no nos cuentan para que nosotros mismos sabiendo ya esta información podamos tomar nuestras propias decisiones si invertir o no invertir en este tipo de plataformas recuerda que si te gustó este video me puedes ayudar con un like y te puedes suscribir al canal que es completamente gratis y a mí me ayudas un montón a seguir creciendo y a traerles este contenido recuerden que todos los martes saco nuevo video así que activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan más contenido como este y otra cosa si no has visto cómo funciona Happy y otras informaciones adicionales a esta que les acabo de traer pues te invito a que veas este video que te dejo por acá que es bastante interesante nos vemos allá chao que no is que no es